Gloria a Dios, aleluya Y estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder ¡Aleluya! 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 El fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar Su gloria es más que el mar Su gloria es más que el mar Manda la promesa Mándala Señor El fuego glorioso del pentecostés De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Manda Señor Ese gran poder Ese gran poder De tu Santo Espíritu Manda Señor Ese gran poder Unos confían en carro Y otros en caballo Más nosotros en Jehová Tenemos memoria Unos flaquean y callen Más nosotros nos levantamos Nos levantamos Y estamos de pie Unos caminen en carro Y otros en caballo Más nosotros en Jehová Tenemos memoria Unos flaquean y callen Más nosotros nos levantamos Nos levantamos Y estamos de pie Porque el Señor La victoria ha dado ya El Señor La victoria ha dado ya Si confío en Él Mi batalla peleará El Señor La victoria ha dado ya Aleluya El Señor Bajo poder Y el poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me llene Que me llene Que me llene A mí Que te llene 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 A ti Que me llene Que me llene Que me llene A mí Que te llene Que te llene Así Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Prepárate pueblo Ahí viene tu Rey Prepárate pueblo Ahí viene tu Rey El bien en las nubes Con su gran poder Prepárate pueblo Ahí viene tu Rey Prepárate pueblo Prepárate pueblo Ahí viene tu Rey Prepárate pueblo El bien en las nubes Con su gran poder Prepárate pueblo Ahí viene tu Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos 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 todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Aleluya Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Rey de Reyes Señor de señores Pastor de pastores A él sirvo yo Rey de Reyes Señor de señores Pastor de los pastores A él yo sirvo yo Si, si es poder de Dios 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 Y aquí está el poder de Dios 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 Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Yo vine a buscar, si yo vine a buscar Juego a fuego del altar, juego a fuego del altar Juego a fuego del altar, juego a fuego del altar Le prendí al diablo, él tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Le prendí al diablo, él tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Reprende al diablo, él tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprende al diablo, él tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Solo darle la libertad Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Libertad Espíritu los cuatro vientos comienza a soplar ahora Ahora, ahora, ahora comienza a soplar ahora Ahora, ahora, ahora comienza a soplar ahora Y sopla Jehová, sopla Jehová Sopla el poder de Dios Sopla Jehová, sopla Jehová Sopla Jehová, sopla Jehová El poder de Dios Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Fuego que te llena, fuego que te llena Fuego que te llena, fuego que te llena, que te llena, que te llena Fuego que te llena, fuego que te llena, fuego que te llena, que te llena Yo vine a buscar, si yo vine a buscar Fuego fuego del altar Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó el poder de Dios Y en el nombre de Jesús los demonios se sujetan En el nombre de Jesús los demonios se van fuera Se van fuera a la hechicería, se van fuera a la brujería Se van fuera a la brujería Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Y esto significa que estamos en victoria Sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante, que es la orden del Señor No importa lucha, no importa pruebas, sigamos adelante, que es la orden del Señor Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, sigamos adelante, que es la orden del Señor Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios Yo vine a buscar, si yo vine a buscar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Fuego, fuego del altar Oh, Él lo profetizó y Cristo lo confirmó Oh, Él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar Si, si, el poder de Dios 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 Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria Y a su nombre A su nombre A su nombre ¡Gracias!